Lo tengo a penavidez acá para... ¡Uy! Mirá, me quedé abajo del coso de Algolengel y me está bañando. Bueno, Carlos, ¿cómo te sentiste? Digo, ¿qué sensación otra vez después de volver a superar un largo tiempo sin jugar? No, la verdad, primero, buen mediodía, buenas tardes, soy en Fiberastón, pero contento, feliz de volver a las canchas y, bueno, ahora traté de ponerme a punto más que nada y para ya estar a la orden. Obviamente, más allá del resultado, que creo que a esta altura está en el critótico para vos y para nosotros, ¿cómo te sentiste? Fueron un buen rato, salieron faltando algunos minutos, pero por ahí creíamos que podían llegar a jugar un poquito menos. ¿Cómo te has sentido? No, bien, 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 ya obviamente que a los últimos, después de tanto tiempo, un poco fatigado, pero impecable, impecable, por suerte. ¿Y de la rodilla? ¿Sabés qué vimos? Que fuiste a trabajar con fuerza, convencido, nunca dudaste, ¿un poco te sentiste así también? Sí, sí, no, más que nada, ya la rodilla después de un cierto tiempo ya no pasa nada, hay que controlar más lo muscular, pero por suerte está bastante firme y gracias a Dios, bueno. Seguimos a la mejor manera. ¿Qué has hablado con Falcioni en este tiempo? Hoy estuvo, por ejemplo, Monzón y Piccoli observando el partido. No, no, más que nada, más de lo táctico y eso, pero era más que nada que tenga cuidado dentro de todo y que me trate de poner a punto lo cuanto antes. Te imagino que tu objetivo primero era este, ¿no? Volver a las canchas y el segundo va a ser volver a estar a disposición, en este caso de Falcioni, que no has podido. ¿Cuándo crees que eso va a pasar? Sí, sin duda, lo primer día era volver, estar bien más que nada ante todo y bueno, y creo que, no sé, entre tres fechas, a avanzar un poquito más acá, tener unos minutos más reserva y después volver con el plantel. ¿Y esa primera lesión a esta? ¿Qué cambió en la manera de recuperarte y ahora de volver a las canchas? No, yo creo que fue más o menos similar, aprendizaje más que nada que te deja, pero tranquilo, tranquilo y bueno, tratar de volver, siempre volver. Las últimas dos, al equipo, ¿cómo lo estás viendo? Ahora, puntero, yo también recién arranca, pero ¿cómo lo ves vos de afuera? No, bien, la verdad que se nos nota increíble de una manera muy unida, sólida y esperemos que sigan así los chicos. Y la última, tu contrato termina dentro de poco tiempo. ¿Ya han charlado con vos? ¿Alguien se ha comunicado? ¿Tu representante? ¿Algún dirigente? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu idea? No, yo obviamente que quiero seguir, pero eso más que nada lo maneja mi representante y quiero afianzarme, tratar de volver, como te dije, y bueno, si después se da la renovación, se da a todos buenos puertos, como debe ser, yo quiero seguir. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ahí está, muchachos Carlos Benavides.